Hola los Waterstones, ¿cómo están? Yo soy Santi y bienvenidos a mi canal Santiago Waterstones. Bueno, estamos aquí en Batalla de Rivales, este juego de donde toca competir contra estos, ok. Vamos a ver, les doy la bienvenida a la Batalla de Rivales. ¿Quieren ver una explicación del juego? Vamos a ver la explicación del juego. En este juego competirán, ok, ok. Ok, mucha suerte a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a ver qué minijuego nos va a tocar. Retaguardia, ok. Ah, casi pierdo, casi pierdo. No, 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 no segundo y ganó Oshohi a ver, vamos a ver cuál más nos toca a ver, espero que esto me vaya bien a ver, tocó el de carrera de obstáculos, ok voy a ver si llego de primero en este ok cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado ay tengo que levantar un poco ay ay ahora sí, ahora sí, ahora sí ya gané, ya gané queda primero en este ok a ver, cuál más a ver le toca todos por la bandera, ok ok listos ya vamos llegué la agarré quedé de primero en este minijuego ok has ganado el minijuego obtienes un punto ok ronda 4 a ver carrera intergaláctica ok dos dos uno adelante adelante ok y uno una vuelta y uno ok ahí va vamos a ser empatados voy de primero todos estamos empatados ya y conseguí un nuevo récord si he ganado bueno chicos hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado denme un super like manita arriba y suscríbanse a este canal adiós